hola amigos como están yo soy alvaro felipe y bienvenidos a trucos css número 5 hoy día te voy a enseñar a crear sombras curvas se te ha ocurrido alguna vez que puedes crear sombras curvas para tus cajas se puede con css mira por acá aquí lo tengo mira esta cajita y tiene una sombra curva por debajo que se ve muy bonito entonces es algo novedoso es algo que le da otra estética a tus cajas y es algo que sorprende también no porque la clásica sombra por debajo no se ve mal pero a veces queremos algo un poquito más interesante vamos a ver cómo se hace esto mira en mi en mi html que yo estoy usando jay ya sabes tengo solamente un dip con una sombra curva y dentro he puesto el texto sombra curva pues para que no quede en la caja pues vacía no nada más por eso me gusta que haya texto para que comunique algo bien y tengo mis estilos por acá y voy a borrar todo como siempre ahí está me he traído desde google fonts la fuente oswald que es una fuente muy bonita que a mí me gusta mucho y de la línea 6 de la línea 7 hasta la línea 10 esas es ese código sirve para centrar absolutamente el contenido en vertical y en horizontal eso ya lo saben porque lo hemos visto en otros vídeos así que vamos a comenzar cuál es mi dip sombra curva entonces vamos acá sombra curva y vamos primero empezando a ponerle unas dimensiones ya vamos a darle un wii de 300 píxeles un high de 200 píxeles vamos a ver cómo queda bueno no se ve pues porque no hay un fondo pero vamos a darle un background rgba fff a un 40 por ciento ya vamos a ver un 30 por ciento me parece que es mucho 40 ya mejor mucho mejor y vamos a copiar todo esto de aquí para que el texto el contenido se centre también absolutamente muy bien y vamos a darle un tamaño de fuente más grande 3 en por ejemplo mucho mucho 2 2.5 ahí está qué bonito y vamos a darle un color al texto rgba 0 0 0 0 0 al 20 por ciento nada más veamos muy poquito 40 40 mucho mejor 45 muchísimo mejor listo ahí tengo mi cajita ahora lo que tengo que hacer es una sombra curva como hago la sombra curva ver box shadow box shadow 0 10 píxeles 5 píxeles 0 0 0 veamos wow bueno esas sombra es hacia abajo recta y como la curva 10 píxeles veamos la grande no menos 10 píxeles por acá en la extensión eso le da un efecto bien bonito no por abajo le da un filo pero igual no es curva pues la única forma de hacer curvo esto es con pseudo elementos vamos a añadir un elemento un pseudo elemento after y tú sabes que un pseudo elemento no existe si no le das un content aunque sea vacío en este caso le doy content vacío si no no existe ya y vamos a darle un width del 100% y un height del 10% por ejemplo ya ok qué está pasando vamos a darle un background red por ahora para que se vea mira se está poniendo por acá porque el flexbox está poniendo uno al lado del otro entonces yo necesito poner un position relative al div para luego posicionar absolutamente al pseudo elemento position absolute muy bien ahora está por arriba entonces lo que yo tengo que hacer es un botón 0 un left 0 y ya lo tengo por abajo muy bien muy bien muy bien muy bien ahora lo que voy a hacer es en vez de un background red le voy a dar un background negro y le voy a dar un box shadow de el 0010 píxeles negro ya un poquito más 20 ahí puede ser vamos a dejarlo en 10 ya este es el desplazamiento horizontal este es el desplazamiento vertical y este es el difuminado entonces no estoy haciendo que la sombra se desplace para ningún lado solamente la estoy difuminando pero sería interesante desplazarla hacia abajo ¿no? vamos a leer 10 píxeles hacia abajo porque hacia allá hacia abajo es hacia donde quiero la sombra y luego simplemente es cosa de jugar con esta sombra miren y para ponerla detrás le damos un z index negativo menos 1 guardo y ahí la sombra aparece por detrás pero mira que curioso se ve, se sigue viendo la sombra claro porque el fondo de mi div es semi transparente entonces lo que yo voy a hacer es capturar este color y ponerlo como color sólido acá guardo y ahí está, ya no se ve y por último lo que tengo que hacer en mi after es un border radius del 50% ahí está mi sombra curva mira, voy a quitar el background a esto para poder ver por detrás y mira que tengo por detrás ¿no? tengo algo bien 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 rata ¿no? y acá pues puedo jugar pues con los valores ¿no? voy a decir mira, la sombra se sale un poquito por los lados entonces yo puedo decir que en vez de width 100 tenga width 96 por ejemplo y un left de 2% para que esté perfectamente centrado ahí está y el botón le puedo dar 2% por ejemplo para meter un poco más arriba la sombra 4 y ahí está o ya depende de ti jugar con estos valores ¿no? ya es cosa tuya realmente podemos darle acá 5 y 5 para que no sea tan profunda esa sombra y acá ya le podemos dar 0 vamos a darle 10 acá y acá le damos 2% no, por ciento, por ciento, acá ahí está ya es cosa de que tú juegues con los valores 1% ahí está, me gusta más así me gusta más 8, 8, 6 me gusta más esto ya es cosa de que tú juegues con los valores pero ahí tienes cómo crear una sombra curva con CSS espero que te haya gustado este truco no te olvides de suscribirte si todavía no estás suscrito también seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video y también escribirme a escueladigital.p slash contacto si necesitas mi apoyo en alguno de tus proyectos o quieres iniciar un proyecto nuevo y quieres ver quién lo puede hacer yo soy Alberto Felipe y nos vemos en el siguiente truco CSS Sí 2 2 2 4 2 3 2